¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como vieron en el título del vídeo, ¿hay segunda vuelta en la naval o hay más oportunidades? Ok, vamos a eso. En el año pasado, en el año 2020, se abrió esto. Yo pienso que se inauguró, la verdad, no sé desde cuánto sé, pero oficialmente se abrió lo que es la lista de espera, ¿sí? ¿Qué es esta lista de espera? Vamos poco a poco, ¿sí? Esta lista de reserva o lista de espera de la naval, lo que significa es de toda la gente, todos los aspirantes que han concursado o que están concursando en el año actual del proceso de selección, ¿sí? Es decir, en el año 2020, ¿sí? Empezó todo lo del bicho, ¿sí? Ya se lo saben, todo lo de esta enfermedad terrible y aproximadamente en el primer mes, en la primera semana, se salió más de la mitad de todos los que habían entrado, ¿sí? Todos los de nuevo ingreso, entonces, ¿qué pasa con esto, sí? Más o menos salen aproximadamente de 200 a 300 son los que iban entrando. El año pasado creo que fue donde más chance dieron para entrar, fueron alrededor de 300, 350 y únicamente cerraron, creo que a mi parecer cerraron la carrera de comunicaciones y electrónicas. ¿Por qué? Porque el año pasado únicamente se graduaron tres oficiales, ¿sí? Esta, sí, me perdí en lo que estaba, pero les estaba diciendo más o menos de que el año pasado más o menos salieron tres únicamente de comunicaciones y electrónicas. Así, esta información, una parte, la saqué de mi compa Clay HGTV. Mi hermano, un saludo si me estás viendo, gracias. De ti he aprendido algunas cosas que no sabía de verdad y pues quiero darte los créditos por estos datos, ¿sí? Les digo, mi compa Clay HGTV estuvo diciendo que salieron alrededor de tres, únicamente se graduaron tres, ¿ok? Y esto es cierto, es muy cierto lo que él dice, ¿sí? Ya que la armada te va a dar cupos en base a los oficiales que van necesitando, ¿sí? Si la armada requiere 100 oficiales, los cadetes que van a salir de la heroica ese año van a ser 100, ¿sí? No pueden ser ni 120 ni 90, ¿sí? Porque si son 90 va a haber un déficit de oficiales y eso es perjudicial para la armada. Y si salen más, es también perjudicial porque van a tener activos que no están haciendo nada y tal vez tengan chamba por hacer nada o tal vez no tengan chamba, ¿me entienden? Entonces, si se requieren 200 oficiales, si se requieren 200 oficiales van a salir 200 graduados, ¿sí? Esto es muy cierto, ¿sí? Entonces, en esa cifra se va formando la cantidad de egresados que dan. Igual como les decía, el campo militar es muy castrense, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso, sí? Es muy especial, ya que la misma escuela te va induciendo a que te salgas, ¿sí? Alrededor de todos tus años te va sacando, ¿sí? Te va sacando poco a poco hasta que ya no pasas y te salgas. ¿Para qué? Para que únicamente se quede con estos elementos. Que van a ser los oficiales, ¿sí? Entonces, aunque al principio entren incluso hasta más 400. Al final puede que solo salgan 100 de la carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque así está hecho todo el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En el año 2020 fue mucha la demanda o podríamos hacer una excepción de la palabra, vamos a llamarle, fue mucha la salida de aspirantes que hubo, ¿sí? Fue tremenda, fue histórica, ¿sí? Entonces, obviamente, eso fue malo para la Armada. ¿Por qué? Porque iban a entrar lo mejor 100 y necesitaban 120 oficiales, ¿sí? Pero de esos 100 se iban a salir fácil la mitad. Entonces, iban a quedar con 50 y iban a necesitar 100 oficiales. Entonces, ¿qué pasó? Entró esta llamada y famosa lista de reserva de la naval. ¿Qué es esta lista de reserva, sí? Los que pasaron el primer y segundo filtro, pero no entraron a la universidad, ¿sí? Esto se envasa en base de prelación. ¿Qué es prelación? Prelación o orden de relación va conforme a los mejores puntajes, ¿sí? Siempre va desde lo mejor hasta lo menos mejor, ¿sí? O lo peor, para no sonar tan feo, ¿sí? Siempre va en ese orden de prelación. Los resultados, los cupos, los que entran, todos, todos, todos los seleccionados, ¿sí? Entonces, el año pasado, 2020, lo que pasó fue de que fue tanta la eficacia que hubo, la excepción que hubo, la cantidad que se necesitaba, que no pudieron suplirla. Entonces, entró la lista de reserva de la naval. Y esta lista, lo que usó, lo que hubo fue de que empezó llamando a la gente que tronó el psicológico, que tronaron el físico, ¿para qué? Para que volvieran a presentar su fase definitiva y así volvieran a quedar, ¿sí? O quedaran si no es que no habían quedado. Incluso, hasta la gente que tronó el primer examen, el de conocimientos, la volvieron a llamar para que presentara todo su proceso completo otra vez, otra vez su examen, o simplemente la fase definitiva. Y si pasaban, adelante, ya estaban dentro de la armada, ¿sí? Ya estaban dentro de la naval. Entonces, eso fue lo que pasó el año pasado. Este año probablemente vuelva a pasar, ya que cada vez están saliendo más cadetes. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Y aparte, por este bicho que está tan feo, o que estuvo tan feo en este caso, pero allá adentro, pues son... Duermes con 40 cabrones, o sea, hay mucha gente que sí le saca todavía eso, que no están preparados para la vida militar, para ese entorno. Y si no vas con una buena mentalidad, enseguida te truenan, ¿sí? Entonces, puede que este año tengan oportunidad, ¿sí? La oportunidad cuando va a ser hasta que acabe el curso cabal. Es alrededor de los tres primeros meses el curso cabal que tengan. Si dentro de esos tres meses no te llaman, no te mandan un correo, ya pelaste, ¿sí? Ya no vas a poder entrar hasta el siguiente año. Si fue tu última oportunidad, ni modos. Si no pasaste, si te quedaste en la fase definitiva, lo mejor, pero no pasaste, tranquilo. Este año te podrían llamar, te podrían enviar un mensaje para decirte que vuelvas a presentarte en tu fase definitiva y ahora sí la pases. ¿Para qué? Para que tengas tu cupo. Puede que después te saquen o te salgas. Bueno, sacarte, ¿no? Te van a sacar con el sistema, ¿no? Calificaciones, boletas, entras con tres extras, etcétera, ¿sí? Porque vas a entrar súper atrasado, más atrasado que los demás y no vas a poder con tantas boletas, con tantas calificaciones, etcétera, extraordinarios. Te van a sacar enseguida, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que se le podría llamar como segunda vuelta en la naval, pero como tal no hay segunda vuelta. Entonces, pues esa es la oportunidad que podrían tener si es que no llegaste a pasar, si es que no tuviste más oportunidad, si es que no la pudiste armar, es la oportunidad que podrías tener dentro de los primeros tres meses si no pasaste y no te llamaron, ni modos. Te pueden llamar dentro de los primeros meses y si te llaman, ya la armás, se agarra la carrera que elijas, ¿sí? Eso me pasó a mí el año pasado. Me llamaron para la carrera de Infantería y Marina, pero yo no quería esa carrera por experiencias familiares, ¿sí? Entonces, pues ánimo con ustedes, un saludito a mi compa Clay HG. De verdad, espero que pronto se anime para la colaboración. De verdad, gracias por la información que nos está dando. Es bastante buena información, que yo en cierto punto no sabía, mínimo la mitad de esa información no la conocía o no la tenía tan clara. Él me la aclaró con sus videos y pronto se viene la colaboración. Entonces, vayan a suscribirse a su canal, Clay HG. Díganle que vienen de mi parte, que se anima a la colaboración. Y pues nos vemos en un siguiente video, banda. Ya se la saben, suscríbanse. Dejen mínimo unos 250 likes. Activen la campanita de notificaciones. Vayan a seguirme en mi Instagram y ya se la saben, banda. Yo soy Carby y Pura Vida. Nos vemos.